Si usted cree que Dios está muerto, guarde un minuto de silencio. Si tú crees que Dios está vivo, dale una palabra de alabanza y confía que hemos venido a celebrar la vida. Levante esas manos y bátelas delante de la presencia del Señor. Puedes tomar asiento, yo voy a tratar de ser lo más sucinto y conciso posible en la exposición de la palabra. Creo que cada compañero y compañera que ha pasado por aquí nos ha legado un depósito poderoso de Dios. Yo llegué para presentar mis saludos y arrancar para mi casa, pero me encontré con Tommy en el camino y me dijo, tú predicas esta noche y usted sabe lo que eso significa, usted tiene que quedarse y hacer lo que tiene que hacer para la gloria del Señor. Pero quiero comenzar consignando las cartas y las llamadas telefónicas de cancillerías nacionales, de presidentes y primeros ministros de repúblicas que se han comunicado con el ministerio y con la familia para testificarle cuál es el dolor que hay en todos los países del planeta donde Gille estuvo proclamando la palabra del Señor. También a título personal, muy personal, excusar la presencia esta noche de su señoría, el juez Erick Coltof Caraballo, juez asociado del Tribunal Supremo, que hasta esta mañana estaba programado para estar conmigo en este día, en este lugar, y razones aleatorias a la naturaleza de su cargo lo han impedido. Vamos a la palabra del Señor, yo creo que hay que ser rapidito en esto. Busca el libro de Josué, el capítulo 1, los versos del 1 al 2 y el verso 9. Josué, capítulo 1, los versos del 1 al 2 y luego el verso 9. Allí la poderosa palabra del Señor dice de la siguiente manera, yo vengo de la vieja escuela, usted se pone de pie para señalar y simbolizar el respeto que usted tiene a la palabra de Dios. Dios, me perdona, yo soy cuarta generación de ministros en mi casa, somos 59 ministros por parte de padres y yo creo que, levántela, levántela. Esto no contiene la palabra de Dios, esto es la palabra de Dios. ¿Cuántos levantan esa Biblia y la exhiben en el nombre del Señor? Esta poderosa palabra es la que nos debe hablar esta noche porque en tiempos como este, donde nosotros tenemos transiciones generacionales, necesitamos que sea el Dios de la palabra y la palabra del Dios vivo la que hable a nuestras vidas. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas, no temas, dile al que está a tu lado, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Puedes tomar asiento. La muerte, particularmente la muerte de aquellos que amamos, plantean siempre, de manera inevitable, una serie de preguntas que las trae el corazón. Usted puede ser la persona más espiritual y más profunda en el Evangelio. Usted ve un icono del Evangelio a nivel internacional que se va y se sacude el corazón y las preguntas aparecen. Puede morir la persona más desconocida, pero hay un familiar suyo, hay un hijo, hay un hermano, hay un padre que va a plantearse estas preguntas. Y no tienen un orden jerárquico, el orden es orgánico. Lo que quiero decir con esto es que se pueden presentar de muchas maneras, pero siempre estarán allí. La primera es, ¿qué es la muerte? La segunda, ¿cómo reaccionamos ante la muerte? Y una de ellas, la más importante, ¿dónde está Dios en medio de la muerte? ¿Qué es la muerte? Si usted la mira desde el punto de vista médico, dirá que la muerte se certifica, como lo hizo Luis Paz ayer a las 8 y 10 de la mañana, cuando fue a mirar los signos vitales de Gille. No hay actividad en el tallo cerebral, se acabó la actividad ahí dentro, eso es muerte. O lo puede ver desde el punto de vista psicoterapéutico y trabajar hasta con muerte emocional. Pero la realidad es que en la Biblia nos presta unos espejuelos distintos para ver la muerte. Y es por eso que nosotros hoy, en vez de hablar de la muerte, celebramos la vida. Para aquellos que nos escuchan a través de radio y televisión en el mundo entero, les parecerá alocado que gente esté frente a un féretro, cantando, saltando, alegre, contento, y entre tanto y tanto secándose una lágrima, y siguiendo en el aplauso y la goza, y no pueden entender por qué nosotros estamos aquí, en medio de una experiencia que debe ser postrante, triste, final, glorificando el nombre del Señor. La realidad es que cuando nos prestaron los espejuelos de Cristo, de la cruz, de la sangre del Calvario, comenzamos a mirar la muerte con otros ojos. Y usted lo único que tiene que hacer es pasar por las páginas de la Biblia para saber cómo la Biblia trabaja la muerte. Usted le pregunta al apóstol Pablo qué es la muerte, y él le dice a la iglesia en Éfeso, la muerte, la muerte es el reclamo de la propiedad adquirida. Cristo Jesús pagó con sangre en la cruz del Calvario por cada uno de aquellos que se convierten, y pusieron un down payment, le llaman en inglés, en español en Efesios 1, 13, le llaman las arras del espíritu. Un depósito en efectivo por la totalidad de la compra. Y no se lo diga a nadie, pero pagaron más de lo que tú y yo valemos, porque pagaron sangre en el Calvario. Y el apóstol Pablo dice que ese sellito de que pagaron por nosotros lo tenemos hasta la redención de la propiedad adquirida. En cristiano, en castellano, la muerte es que el dueño de la propiedad dijo, yo quiero esa propiedad conmigo en casa. Y quién le dice al jefe que no cuando él dice sí. Pero no aplauda todavía, porque usted no ha escuchado las otras posiciones o posturas teológicas que la Biblia presenta. La Biblia dice en los labios del mismo apóstol Pablo, que la muerte es la capacidad de ver con un poco más de claridad. Ahora vemos por espejo, oscuramente, ahora conocemos en parte, pero cuando cruzamos el Jordán y llegamos al otro lado del río, vemos claramente y conocemos como fuimos conocidos. Usted le pregunta al apóstol Pablo cuando le habla a la iglesia en Corinto, y ¿sabe lo que dice? La muerte, la muerte es una mudanza. Vivimos en una caseta de campaña, y esa caseta de campaña se va a hacer pedazos, se va a enrollar. Y cuando eso suceda, tenemos un edificio, no hecho de mano, en los cielos, a donde usted se muda y usted no tiene más ningún problema, porque allí se acaba el llanto y el crujir de dientes. Usted le pregunta al apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Filipo, y ¿sabe lo que dice? La muerte, la muerte es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero si usted le pregunta a Jesús, ¿qué es la muerte? Le tengo que hacer un poquito de historia para que lo pueda entender. En Juan capítulo 14, Cristo Jesús contesta como un novio que está listo para casarse. Y dice, la muerte, la muerte es el cumplimiento del compromiso nupcial cuando yo me llevo la novia para que esté conmigo en la casa de mi padre. Lo voy a explicar porque hace falta que usted lo entienda. Aquellos que hemos tenido el privilegio de ser educados con algunos rabinos en el camino, y usted va leyendo a Nomsarna, y va leyendo a Telushkin, se va a dar cuenta de que en las tradiciones más oscuras de Israel, las más profundas, cuando un novio quería a una muchacha, usted llegaba el momento del compromiso, él le decía a su papá, acompáñame a la casa de los papás de esa muchacha, porque yo quiero certificar allí un compromiso. Y llegaba el novio junto con el padre, y le decía a los padres de la novia, yo he venido aquí a pedir en matrimonio a esta muchacha. Aquí está la copa de vino, aquí está un lavatorio de pie que yo le voy a hacer a ella, eso está hasta el segundo siglo de la era cristiana, oye, le voy a hacer un lavatorio de pie a ella, y yo después que me tome esta copa de vino, no voy a beber más de este vino hasta que llegue el momento en que la boda se tenga que dar. En el entretanto, yo me voy a ir a la casa de mi padre, y allí yo voy a preparar un lugar para que donde mi padre vive y yo estoy, ella también esté. El día de esa boda, yo no lo conozco, lo conoce mi papá, y cuando mi papá decida que ese es el momento, él va a hacer sonar las trompetas. Y cuando suene la última, la novia tiene que estar lista, porque la van a ir a buscar, y la van a traer, y la van a poner en el lugar donde yo estoy, en casa de mi padre. ¿Alguien entendió lo que yo acabo de decir? Cuando usted lee Juan capítulo 14, lo que usted escucha es que Cristo dice, la muerte, la muerte no es otra cosa que la gente empieza a adelantarse antes del día de la boda para poder estar donde yo estoy, porque yo he preparado el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Habrá alguien que se puede mantener en la tristeza cuando tiene esta visión de lo que es la muerte? Por eso es que los cristianos parecemos locos, porque entre lágrima y lágrima aplaudimos y celebramos, porque la muerte ha sido sorbida en victoria. ¿Alguien se atreve a gritarlo? La muerte ha sido sorbida en victoria. Ahora, ¿dónde está Dios en medio de la muerte? La Biblia dice que está con nosotros. Él es el Emanuel. El libro del profeta Isaías en el capítulo 63 recoge, en toda angustia de ellos, él fue angustiado y envió al ángel de su paz para que le pudiera acompañar. Yo no te puedo explicar por qué la gente buena se tiene que morir, yo no lo sé. Yo sé que allá afuera puede haber miles de personas que, lo iba a decir y no me atrevo a decir, lo voy a decir. Usted se pregunta, ¿cómo alguien tan bueno como este nos tiene que dejar? Cuando usted conoce mil personas con sus números de seguro social que se pudieron haber ido antes porque no contribuían ni para... Pero la soberanía es de Dios. Yo no sé si usted entiende esas palabras. La soberanía de Dios es incuestionable. Y él decide que es el momento de Gigi. ¿Por qué sucede eso? Vamos a tener que esperar el cielo para poder entenderlo. Pero lo que sí sabemos es que en medio de nuestros dolores, Dios está con nosotros. Voy a decirlo de otra manera para que lo puedas entender. En muchas ocasiones nos encontramos en las funerarias y en esta época mucho más de lo que nosotros queremos, recitando el Salmo 23, pensando que ese Salmo 23 es para los que se van. El Salmo 23 no es para los que se van. El Salmo 23 es para los que se quedan. Porque el Salmo 23 dice que después que yo paso por este valle de sombra, de muerte, yo me tengo que sentar frente a las mesas de las angustias, a trabajar con los clósetes que hay que vaciar, con las fotografías que hay que mirar, con las cuentas que hay que pagar, con los amigos que se van a desaparecer y que voy a poder hacer eso sabiendo que sobre mí están derramando aceite y mi copa él está haciendo rebosar. Nadie que se va va a sentarse en una mesa de angustia. El que se va en el Señor se va para una fiesta. El que se va en el Señor se va a las calles como de oro. El que se va en el Señor se va al mar como de cristal. El que se va en el Señor ve a ver a los ángeles haciendo silencio mientras él va cantando la canción de los vencedores. Si todavía le hace falta herramienta bíblica, se la voy a proveer. Tengo un episodio en el Evangelio de Juan capítulo 11 que a mí me sobrecoge porque Cristo sabe que su amigo del alma se murió y no fue a verlo a la enfermedad, no fue a verlo a su muerte, no fue con él ni siquiera al funeral. Cualquier parecido con algunas experiencias de gente que está aquí, que me está escuchando, donde parece que Dios no ha estado cuando tú has estado en necesidad, es pura coincidencia, entre comillas. Cristo no fue a visitarlo en la enfermedad, Jesús no estuvo con él en su muerte, Jesús no fue a su funeral. Y a los cuatro días de estar enterrado va donde los muchachos y le dice vamos a casa de Lázaro porque es necesario que yo los resucite. En español, Cristo sabe que lo va a levantar de entre los muertos. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos creen que sabía? Está escrito, eso es así. Más sin embargo, cuando llega y ve a las muchachas llorando, ¿qué hace Jesús? ¿Y por qué llora un Jesús que sabe que va a resucitar a Lázaro? ¿Se ha planteado usted esa pregunta alguna vez? La razón es bien sencilla. No hay una forma, no hay un minuto, hija, que hayas derramado una lágrima que Dios no haya llorado contigo. O dile al que está a tu lado, el Señor llora con nosotros. Por eso lloramos con esperanza. Porque el que llora con nosotros trae en sus manos la consolación y nos ha dicho, eres bienaventurado, porque yo estoy aquí para enjugar tus lágrimas y darte vida, y darte vida en abundancia. Habrá alguien que se atreva a levantar las manos y darle la gloria a Dios. Pero esto es solo la introducción de lo que yo te quiero comentar en esta hora, porque la pregunta que hacemos es, ¿y qué hacemos frente a la muerte? Esa es la pregunta que no hemos comentado todavía. Y las respuestas pueden ser muchas. Desde sentarnos a llorar, desde ponernos de pie como hizo David en 2 Samuel capítulo 12 cuando se encontró que su hijo había muerto, o desde seguir este procedimiento, un standard operating procedure, que nos han dado en el capítulo 1 del libro de Josué. Vienen cerca de 3 millones de hombres y mujeres caminando desde Egipto. Toda una generación ha desaparecido en el camino. Solo unos fieles se han quedado, los que creyeron en la promesa. Y cuando se está de cara a cruzar el Jordán, a Dios se le ocurre que Moisés puede ser idolatrado y hay que sacarlo del programa. Diga, ouch, Moisés puede ser idolatrado y hay que sacarlo del programa. Y tan pronto eso sucede, le dicen a Josué, escucha bien, papá. Hay dos maneras que tú puedes entender esto. Te quedas del lado de la orilla del río a contar tus historias, a decir qué fue lo que pasó, cómo fue que llegamos aquí, lo bueno que fue Dios cuando sacó agua de la roca, el pan quemando del cielo, cuando abrimos la cadena, cuando predicamos en Yabucoa, cuando trabajamos con los discos o decides en este momento que es una buena oportunidad para creer que la promesa sigue y te vas a poner de pie y vas a caminar hacia la promesa que yo te he dado. Escúcheme, escúcheme, porque esta palabra me la dio Dios esta tarde mientras oraba por este sermón. Mi siervo, Moisés, ha muerto. El hombre que parece haber ido al Sinaí. El hombre que parece que caminaba con el dedo de Dios en las manos. Pan. Muertos que resucitan. Sanidad divina. Mire, esto a mí no me lo contaron. Uno de mis ayudantes especiales por 16 años en la iglesia que yo pastoreo. Yo pastoreo una iglesia local, soy pastor senior de esa iglesia, además de trabajar con una organización que tiene iglesia en varios países. Ese muchacho entra a la iglesia caminando en la punta del pie y una de sus manitos está un poquito virada. Pero cuando yo llego los jueves, ya he abierto todas las consolas de sonido, de video, de internet, de grabaciones, de luces. Me tiene todas las conexiones preparadas. El agua me tiene las llaves y con una obsesión compulsiva. Las cosas tienen que estar perfectamente derechas. Y lo único que yo tengo que hacer es conectar mi equipo. Un día le pregunto, Chegui, ven acá, ¿cuál es tu historia? ¿Y sabe lo que me dijo? Nací con perlecía cerebral. Las complicaciones en el camino me hicieron la vida a pedazos al punto de que me dejaron cuadrapléjico. Yo era casi un vegetal. No me movía del cuello hacia abajo y mi boca estaba hacia el lado. Me hicieron una serie de operaciones para quitarme presión del espino y del cerebro. Yo no tenía alternativa. A mi mamá se le ocurrió ir un día al barrio San Isidro de Canóguana porque un G.J. Ávila iba a predicar allí esa noche. Y yo no llegué al frente. G.J. dijo la palabra a la distancia. Yo lo que sentí fue que un fuego se me metió por dentro y algo me enderezó las piernas. Y yo empecé a caminar. Y yo llevo 23 años caminando. Y mi mano está virada. Y yo camino en la punta del pie porque son las marcas que yo tengo de donde Dios me trajo. Y por eso yo sirvo a Dios. Pero escúchame bien. Podemos estar aquí toda la noche mirando hacia el desierto. Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar y recordar lo que pasó? ¿O seguir el modelo de Josué? Ahora, levántate. Yo creo que no me han entendido. Tommy, no lo han entendido. Ahora, mire, esa es una orden. Dice, ponte sobre tus pies. Endereza tus rodillas. Comienza a creer que la promesa es tuya y vas a hacerlo. Oiga todas las posibles excusas. Pero es que yo no subí con él así en ahí. Yo me quedé en la ladera. Yo no vi el dedo de Dios escribiendo en la pared. Yo recibí el manano. Fui yo el que lo ordené. La vara yo no la tenía en la mano. La tenía el viejo. Ese fue el que tocó las aguas. Ese fue el que le dio a la piedra. Ese fue el que peleó con los de Coré. Nosotros estuvimos todo el tiempo detrás de su falda. Y Dios le dice, hay una forma sencilla de entender esto. Escucha lo que yo le dije a él. Y el comportamiento que yo le pedí a él que observara. Yo no sé si entiendes dónde yo estoy parado esta noche. Pero te lo voy a explicar en Arroz y Abichón. Y me perdonan los hermanos de Centroamérica. Estoy hablando de arroz con porotos para Centroamérica. Arroz y frijoles para Sudamérica. ¿Cuáles eran las características de este Moisés que nosotros tenemos aquí al frente? Yo hablo de carácter. Lo que decía Dwight Ely Moody. Lo que uno es cuando nadie es visto por los demás. Hablo de los seis pilares de ese carácter. Visión, disciplina, valentía, perseverancia, sacrificio, compasión. No son míos, son de Bill Hybels. Él dijo que estos son los seis pilares del carácter. Y yo le paso ese examen a Gigi. Valentía, valentía, enfrentar aquellas cosas que temen. Hasta el diablo tuvo que meterle las manos. Y lo vi en una visión y lo leíamos cuando teníamos 10, 12 años. Tranquilito. Visión. Que es lo que Dios quiere que se haga. Perseverancia. No hay manera que me pueda quitar de esto que Dios me ha dado. Disciplina. La capacidad de posponer la autogratificación porque hay un bien mayor que viene de camino. Si voy a revalidar, no puedo ir a comer helados a la esquina. Tengo que tener disciplina. Si voy a entrenar para una competencia olímpica, no puedo ir a darme una artera de arroz con frijoles y con aguacate y ensalada de bacalao porque tengo que tener disciplina. Voy a posponer eso porque hay algo más grande que viene de camino. Disciplina para el ayuno. Disciplina para la palabra. Disciplina para el mensaje. Disciplina. Podemos estar ahí toda la noche, pero se me ocurrió con la ayuda de las máquinas que uno carga ir a visitar a un amigo llamado Harry Emerson Fustick. Pastor de la iglesia Riverside allá en Nueva York. Yo tengo muchas diferencias dogmáticas con él, pero su pensamiento central es un pensamiento que yo aplaudo. La época esta entre la depresión y la Segunda Guerra Mundial, él le dijo cuatro cosas proféticas de Estados Unidos que todo hace. Y como Gilles, programa de radio sindicalizado para todas las naciones. Cuando está empezando la Segunda Guerra Mundial, escribe un libro que cuando usted lo ve, yo tengo los originales en casa. Yo compré todos esos vegetorios porque una viejita de 95 años me dijo, usted tiene que leer cosas que de verdad nutran el corazón. Dejé de estar leyendo Reader Digest por ahí, porque aparte de la Biblia, eso no lo va a salvar. Y compré un libro que se llama A Great Time to Be Alive. Justo en el momento en que comienza la Segunda Guerra Mundial. Y en ese libro, A Great Time to Be Alive, hay 22 sermones. Hay uno que se llama 12 evidencias de que Dios ha desarrollado tu carácter. 12 evidencias de que Dios ha desarrollado tu carácter. Este es el tema de una vigilia, así que no espere que yo lo discuta todo hoy porque no se puede. Así que yo saqué algunas de ellas para ver si la revalida, el go no go que nosotros utilizamos en la industria farmacéutica, se movía en G.J. Porque si esa prueba G.J. la pasa, entonces a nosotros nos toca imitar ese carácter para poder ponernos de pie y cruzar el Jordán. Oiga esto, en esta empresa que se llama Cristo Viene, hay muchos Josué. En esta corporación hay muchos Josué. Pero lo voy a decir en cristiano, Cristo Viene dejó de ser de Cristo Viene y se convirtió en una responsabilidad nuestra. Porque Puerto Rico exporta Cristo Viene al mundo y el mundo cree que nosotros somos responsables de Cristo Viene. Así que ponte para tu número, nosotros no podemos salir de aquí a cerrar el capítulo y creer que esto se ha acabado. Esta gente tiene que cruzar el Jordán y para eso tú y yo somos necesarios e indispensables. Primer test de carácter, primera prueba de carácter del libro de la Terce Món de Postig. Prioridades. Primera cosa, primero. Se establecen prioridades. ¿Cuál es la prioridad de G.J.? Las almas. Las almas. G.J. es que no se puede pagar eso por ese satélite. Me voy 14 días en ayuno. Porque una vida vale más que lo que estamos pagando. ¿Habrá alguien que entienda lo que estamos diciendo? Mire, ahora con la comodidad cibernética y el espíritu de Twitter y el espíritu de Facebook, el Señor reprende esas adicciones. Todos creemos que somos unos dioses en las comunicaciones. Pero de qué sirve esto, de qué sirven estos aparatos si nosotros no los usamos para ganar vidas para Cristo. El cielo no se va a llenar de gente que conozca de cibernética. El cielo se va a llenar de gente que cumpla la palabra, que anuncia a tiempo y fuera de tiempo. Que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene, que Cristo bautiza y que Él es el único salvador del mundo. Primera prueba de que me puedo levantar y moverme al Jordán, es que yo también tengo que saber establecer prioridades. Y aquí las prioridades no se trabajan de manera racional, se trabajan de rodillas. Yo creo que no me entendió. Es de rodillas. Yo estaba en Connecticut terminando una campaña cuando G.G. entra. Estoy hablando de los últimos 80, principios de los 90. Y la gente que le prestó la casa para que se quedara en esa área de New Haven son amigos de la familia. Así que voy a verlo y cuando él está bajándose del carro, yo no sé si los muchachos viejos de la organización se acuerdan de esto, dejó el dedo puesto en el mismo lugar donde iba a cerrar la puerta y se cerró la puerta en el dedo. Y se los reventó. Lo primero que se le salió por los labios fue un aleluya. ¡Aleluya! Y se agarró el dedo y rompió a gritar que le trajeran un limón. Porque para esa época, yo no sé si todavía lo seguía haciendo, todo lo resolvía con un limón. Había que picar el limón y había que estraigarle el limón encima. Y se le paró la sangre y tampoco se le inflamó. Y yo lo miraba y decía, ¿pero cómo vas a predicar? ¿Y sabe lo que me dijo? Los clavos de Cristo en la cruz no pudieron detener. Que mi Señor hablara palabra de vida. ¿Tú crees que un dedo va a detener? Que yo predique la palabra de Dios. ¿Cuál es su prioridad? Segunda característica. No se mueven las verjas. El proverbista en el capítulo 22, los últimos versos de ese capítulo dice, no muevas los linderos de los antiguos. En cristianos hay unas verjas que están establecidas y nosotros no las movemos. Aquí están las verjas. Aquí dice que solo Cristo sana y salva. Si Joel Austin piensa que se pueden salvar de otra manera, él está predicando otro evangelio. Estas verjas dicen que solo Cristo salva, que solo Cristo sana. Si por ahí hay gente que piensa que estas verjas nos dan permiso para tener bodas entre Luis y Armando y entre Petra y Josefina, estas verjas dicen que no se puede. Por ahí hay cuatro periodistas del terror diciendo que estamos en contra de la pared porque apareció un dispositivo, una reacción del Tribunal Supremo. Oiga. No le crea las mentiras del diablo. Usted lee las 77 páginas de las discusiones, tanto de las que están a favor como de los disensos. Y usted se da cuenta de que están usando en la carretera el fenómeno de Josef Goebbels, el publicista del nacionalsocialismo, los nazis de Alemania. Repetirle a la gente mentira tras mentira, mentira tras mentira para que crean que es verdad. Oiga esto bien, esa es una de las ensaladas más increíbles que jamás haya salido del Tribunal Supremo. Porque el juez Kennedy que está escribiendo esto, sabe que la corte no tiene standing para ver este caso. Y lo dice así. Para que la corte pueda ver un caso, tiene que haber los tres requisitos básicos del artículo 3 y aquí no los tenemos. ¿Sabe lo que montó este revolucionario? Que el presidente Obama, cuando vio que no podía ir al Congreso para trabajar con ellos la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de Defense of Marriage Act, lo que hizo fue que decidió no defender un caso. Y sé que eso está mal, pero yo no lo voy a defender. Buscando que de alguna manera llegue a la corte suprema y que allá ellos resuelvan. Y la corte se lo dice. Estamos en un dilema por la irresponsabilidad del Ejecutivo. El Ejecutivo no quiso trabajar con esto. Y por eso dice, como nosotros nos estamos agarrando de otra cosa, que no es el artículo 3, hay espacio para una apelación bajo estas bases. Página 9, penúltimo párrafo. Página 9, penúltimo párrafo. Y dice que el caso que se cita es el caso de Roper. Y Roper es un caso, para aquellos que no son especialistas en Derecho, y yo no lo soy, yo soy pastor. Una de las cosas que Roper te dice es que estaban tratando de conseguir, ¿qué iban a hacer con los muchachitos menores de edad que mataban gente en las calles? Si los podían someter a las penas de muerte, igual que a los adultos. Y en el caso de Roper, la corte fue bien creativa. Decide ir a buscar el consenso del pueblo. Para que el consenso del pueblo le diga a la corte qué es lo que la corte debe decidir. Y nos dicen, esta es la forma en que se puede apelar. Y ponen abajo, vean el caso de Roper. ¿Qué es lo que la corte nos está diciendo? Busquen el consenso del pueblo. Y suban acá, con otro caso, diciéndole a esta corte qué es lo que este país de verdad quiere. Qué es lo que dice la gente seria. Qué es lo que dice la gente de valor. Y entonces vamos a decidir qué es lo que está pasando aquí. Y cinco veces dice ese documento del juez Kennedy, cinco veces, que ninguna corte suprema tiene capacidad, potestad o derecho para decidir cómo son los matrimonios. Está escrito así. Le están metiendo miedo a la gente por su ignorancia. Póngase los espejuelos. Hágale saber, hágale saber al pueblo que usted conoce su palabra y que conoce sus derechos. No podemos evaluar, no podemos decidir porque no hay legislación federal para familia. Entonces tienen que tomar el caso y decirle a los estados, y lo dicen cinco veces, solo los estados pueden definir cómo quieren que sean sus matrimonios. Y al final del camino él resuelve, esto solo es válido para aquellas parejas que se han casado legalmente en los estados. En los que han tenido y han contraído en los días. Mañana, en el estado de Ohio, puede aparecer un derecho constitucional estatal diciendo que los perros se pueden casar con los gatos. Y el Tribunal Supremo no tiene nada que decir sobre eso. Pero si ese perro y ese gato vienen a San Juan a buscar derecho, ¿sabe lo que nosotros le vamos a decir? Esa ley dice que aquí tú no tienes standings porque nosotros somos gente de valor, somos gente de valores, somos gente de estatutos, somos gente que no movemos las perras. Carácter. Este hombre nos dijo, no se mueven las perras. Dile a quien está a tu lado, no se mueven las perras. Y si crees que el idioma es demasiado campesino, te lo voy a explicar en campesino porque yo vivo en un campo. En el campo donde yo vivo hace 30 años, yo vi un señor llamado Mariano. Un viejo de esos aguzados. Pantalón caqui, pava, que era el sombrero típico de los puertorriqueños, del íbaro. Botas hasta acá arriba. No sabía leer ni escribir, pero no se le iba. Usted parece que tuvo un vecino así. Y don Mariano un día en una de sus fincas encontró unos troces, unos camiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Fuentes fluviales, como decimos nosotros en Puerto Rico. Y allá había un supervisor de ingeniería con unos planos y unas X y unas cosas poniendo postes. Y estaban hincando los postes de electricidad. Y don Mariano fue para allá y preguntó, ¿y qué es eso que ustedes están haciendo? Don Mariano, nosotros somos de la Autoridad, yo sé que ustedes son de la Autoridad. Nosotros tenemos en estos planos la autorización para poner postes. Ustedes podrán tener eso en los planos, pero la finca es mía y nadie me ha dicho nada. El supervisor, usted sabe a estos ingenieros rookies que salen de Mayagüez, que tienen la prepotencia en las manos porque todavía no se han escocotado, como decimos en Puerto Rico. No se han caído de bruces. Le dice, ¿usted sabe leer? Mire, esto es un plano, P-L-A-N-O. Esas marcas son. Y si el tribunal no le notificó, eso no es nuestro problema. Esta es la instrucción que tenemos y nosotros vamos a poner los postes. Don Mariano se encogió de hombro. Siguió, tin, 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 subió arriba a la loma en el cercano. Él tenía allí tres pelos de alambres amarrados de unas estacas que se mueven. Del otro lado había unos toros, cebúes, gloriosos, gloriosos. Y don Mariano movió la verja. Y le hizo el ruidito. Y los toros se fueron jaldabajo. Y allá los muchachos de la autoridad, empezando por el supervisor, empezaron a entreparse en los canastos y en los troces. Y mientras están trepando allá arriba y los toros rebuznando, don Mariano se pegó en la verja que había abierto y le dijo, ¡Enséñenle los papeles! ¡Que me enseñen algo que tenga más autoridad! ¡Que me enseñen algo que tenga más vida! ¡Que me enseñen algo que cambie al hombre mucho mejor que lo que hace esto! ¡Que me enseñen algo que tenga más vida! ¡Que me enseñen algo que tenga más vida! ¡A su nombre! ¡No se mueven las verjas! ¡Disciplina! ¡Disciplina! Dios le dijo a Gilles que el mensaje era sencillo. Cristo viene. ¿Y sabe cuál ha sido mi dolor en el mundo entero? Que todo el mundo piensa que ese sermón es un sermón de Gilles. Y voy a hablar con los pastores y las pastoras que están aquí que me escuchan a través del mundo entero. Nosotros somos responsables de una religión antropocéntrica, una religión basada en nuestro bienestar y en nuestro derecho, y durante los últimos 25 o 30 años hemos alejado casi en su totalidad el mensaje de la venida del Señor de nuestros púlpitos. Y yo quiero que tú entiendas esto. Los dolores que nosotros estamos teniendo allá afuera, el 43% que han aumentado los temblores de tierra en los últimos 10 años, el tener a un Estados Unidos que ahora se parece más a la ramera del libro de revelación. ¿Usted me perdona? Pero yo soy responsable de lo que estoy diciendo. Hace 25 años, eso sería una frase ignominiosa. Pero Estados Unidos se parece hoy más a la ramera del libro de Apocalipsis que a la palabra profética que debe ser sobre ellos. Todavía tienen esperanza, pero hay que arrepentirse. Nosotros creemos que esos son dolores de parto. Y al igual que una madre que tiene 39, 40 semanas de embarazo, cuando le empiezan los dolores, lejos de desesperarse, sabe que esos dolores son buenos. Yo nunca he parido. Pero mi esposa parió cuatro. Allá está la más chiquita con su marido. Póngase de pie. Esa es la más pequeña de mis muchachos y ese es su marido. Ella parió cuatro profetas para las naciones. Y algo glorioso es que cada vez que me decían, me duele, yo la miraba y ella, entre dolor, se reía y decía, es que viene. Es que viene. Es que viene. Estos dolores hay que tolerarlos. Porque la criatura viene, el hijo viene, el hijo viene. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Dile al que está a tu lado, el hijo viene, el hijo viene, el hijo viene, el hijo viene. Disciplina. Les van a vender 40 ideas de mercadotecnia para cambiar la imagen del canal. Disciplina. Disciplina. Porque el que llamó a este hombre y le puso el mensaje aquí dentro, una noche fue y lo cargó. Y se le metió debajo. Y lo levantó como un bebé. Y le dijo, para esto es que yo te he llamado. No son sermones complicados. Es que Cristo viene. Es que Cristo viene. Es que Cristo viene. Es que Cristo viene. Cristo viene. Reconero incansable. Nos unimos a tu voz. Como pueblo. Como pueblo.